Muy buenos días a todos. Les damos hoy la bienvenida a este desayuno del Foro de la Nueva Comunicación, que además es el primer acto de Nueva Economía Forum en el Hotel Ritz, en su marco habitual, en 2014. Por tanto, estrenamos año. Estamos encantados de verles de nuevo, un año más con nosotros. Y hoy vamos a escuchar a una periodista joven pero con experiencia que dirige una revista, Vanity Fair, que desde su lanzamiento en la edición española se ha convertido en una de esas lecturas obligatorias, obligadas, para cualquier persona que quiera mantenerse informada. Por tanto, algo muy importante en el periodismo hoy en día, que es lo que podríamos denominar valor añadido. Algo más, un plus, un plus de interés, un plus de trabajo, un ir más allá de la enunciación de las noticias. Y para presentar a Lourdes Garzón, pues tengo el gusto de ceder el micrófono a la presidenta de la Fundación Barreiros, a doña Mariluz Barreiros, cuando quiera. Buenos días a todos. Un poco acostumbrada. Buenos días a todos. Mi buena amiga Lourdes Garzón ha estado vinculada al mundo del periodismo desde los años 90, a pesar de su juventud, y ha trabajado de todo en prensa escrita, de reportera, de redactora y haciendo entrevistas, de jefa de sección, de subdirectora y siempre en línea ascendente. Buenos días a todos. Lourdes Garzón, con la Universidad Rey Juan Carlos y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Lourdes fue una de las ponentes de la mesa titulada «Mujeres y medios de comunicación». Igual lo recuerdas, Lourdes. Hablamos de techos de cristal, de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación y de cómo éstos nos representan. Hablamos de responsabilidades compartidas y de conciliación. Hablamos de todos esos temas de los que siete años después podríamos seguir hablando en parecidos términos. En el coloquio que se produjo al finalizar las ponencias, Lourdes planteó una metáfora. Dijo que ella veía a la generación de mujeres de este tiempo como una especie de banco de prueba social. Un banco de pruebas para intentar demostrar que es igualmente satisfactorio, prioritario y posible tener una exitosa carrera profesional y una vida familiar feliz, lo que se llama conciliación. Y me gustó esta comparación no solo por lo de los bancos de prueba tan presentes, tan necesarios y tan oportunos en los mundos de la automoción y del motor con los que tan involucrada está nuestra Fundación, sino porque si lo piensan bien, aún hoy tienen todo el sentido. Me gustó la comparación, pero sobre todo me gustó Lourdes. Su claridad de ideas, su solidez expositiva, su sentido común, su visión del periodismo, su interpretación de la realidad. Este encuentro que recuerdo ahora se produjo en marzo de 2007. Entonces, Lourdes acababa de adoptar un niño y estaba inmersa en el lanzamiento de un proyecto que cinco años después se ha convertido en una realidad de gran prestigio. El lanzamiento de Vanity Fair gracias a su visión, a su inteligencia, a su instinto innato de periodista, a su tesón, cualidades dignas de admiración. Ella está al frente de la versión española de esta publicación desde antes incluso de que viera la luz. Una revista nacida ya en tiempos de crisis y con un modelo de negocio y gestión pensado para estos tiempos difíciles que ha celebrado ya su quinto aniversario. Y en este tiempo, en este lustro, ha conseguido no solo sobrevivir, que hablando de periodismo y medios ya es mucho, sino hacer de Vanity Fair una de las revistas de actualidad más prestigiosas y con una masa de lectores fieles. Y yo, que soy lectora de la revista desde el primer número, puedo añadir que además ha conseguido un estilo periodístico, literario y diferente, que hace que cada entrevista, que cada artículo y que cada información se lea como una fascinante historia dentro del rigor y de la ética periodística. Palabra de significado tan importante, la ética, antes y más que nunca en nuestro tiempo, y además cuidando al máximo la calidad de la edición. Decía el gran Gabriel García Márquez que hoy las salas de reacción son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores. Créanme, Vanity Fair no es así. En su redacción, el corazón de los lectores comparte espacio con el talento de sus colaboradores y también por sus temas con los egos y la vanidad. Talento, corazón y vanidad, importantes motores de la vida. La vanidad, lo sabes bien, querida Lourdes, se asocia desde el mundo académico a lo hueco, a lo insustancial, a la arrogancia, a lo falto de entidad, incluso, según la RAE, a la caducidad de las cosas de este mundo. Nada más lejos de tu persona, de tu trayectoria y la del medio que con tanto éxito diriges. Escuchar tus experiencias, compartir tus reflexiones y puntos de vista es siempre un placer. Disfrutar de tu amistad, lo sabes bien, me llena de orgullo. Y ya termino. Querida Lourdes, gracias también por esta oportunidad que me brindas. Hacer esta presentación tuya ha sido un gran honor para mí. Aunque me resulte muy difícil resumir tu extensa y brillante trayectoria y tus muchas cualidades humanas en tan pocas palabras. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias al Foro Nueva Comunicación por permitirnos explicarles algunos detalles sobre la publicación que dirijo y en la que mi equipo trabaja con tantísima pasión. Gracias especialísimas a Mariluz Barreiros por sus cariñosas palabras, por su generosidad y por su cariño. En los próximos minutos les contaré algo más sobre Vanity Fair. Pero desde luego si tuviera que poner el ejemplo del personaje que cada mes peleamos por tener en nuestra revista, Mariluz sería ese ejemplo. Una persona inteligente, con una vida apasionante, con una trayectoria profesional y personal impecable. Una persona que raramente aparece en los medios de comunicación y que tuvimos la inmensa suerte de tener cuando todavía éramos poco más que un proyecto que estaba a punto de aparecer en el kiosco. Hace cinco años, Condenas lanzó Vanity Fair en España. Como saben todos ustedes, era un momento muy complicado por dos cuestiones. La crisis económica, que todos veíamos acercarse como un tsunami, y la dolorosa y complicada transición en la que ya vivían la mayoría de los medios entre el papel y las versiones digitales. Vanity Fair aparecía en España como una publicación con casi 100 años de historia en Estados Unidos. Era una cabecera muy querida por Condenas, propietaria además de Vogue, GQ, UAD, entre otras, pero que solo existía en su versión norteamericana. Existe una versión italiana, como sabrán algunos de ustedes, que es una revista semanal, una aventura empresarial muy distinta. Pero Vanity Fair, tal y como lo conocemos ahora en España, como un mensual de alta gama, solo existía en Estados Unidos. Ahora, cinco años después de nuestro lanzamiento, la cabecera se publica también en Francia, con un formato editorial muy parecido al nuestro, con un formato también mensual y con muy buena acogida entre los lectores. Cuando se lanzó en España, teníamos el convencimiento de que era importantísimo mantener los valores de la marca, pero también de que era igualmente importante adaptarla al mercado español. Era una cabecera con muchísimo prestigio y muchos de nuestros lectores tenían la percepción de que éramos una revista de moda y de celebrities. Otros esperaban reportajes en profundidad y escándalos políticos. Algunos recordaban que Vanity Fair era la revista que había publicado en la portada de Demi Moore, Embarazada y Desnuda. Es decir, había una mezcla de buena reputación, poco conocimiento real y grandes expectativas. Y se imaginarán que esa combinación puede ser complicada. ¿Qué es Vanity Fair? Pues con todo lo aparentemente contradictorio que puede resultar esta definición, Vanity Fair es una revista mensual de actualidad y de alta gama. No somos una revista de moda, aunque la revista respira moda en todas sus páginas. No somos una revista política, aunque hemos entrevistado a los dirigentes, economistas y los pensadores más relevantes del momento. No somos una revista estrictamente literaria, pero han escrito para nosotros Vargas Llosa, Paul Auster, Juan Marcé o Siri Husbet. No somos una revista de celebrities, pero en nuestra portada han estado Ricky Martin con sus hijos, la duquesa de Alba, los príncipes de Asturias, Rafa Nadal, Penélope Cruz o Corina Silvigenstein, por hablar de celebrities más recientes. No somos ninguna de esas cosas, pero somos todas a la vez. Queremos hablar de los personajes más relevantes de nuestra época, de política, de entretenimiento, de sociedad, de cultura y de una manera distinta. Lo cierto es que somos una revista única en el mercado editorial español y, honestamente, creo que nos hemos hecho un hueco importante en este tiempo. No era fácil en un mercado donde los mensuales estaban muy definidos en cuanto a contenidos y tipo de lectores y los semanales, después de la desaparición de las revistas políticas y de actualidad, eran básicamente prensa del corazón. Cinco años después de nuestra salida al mercado, tenemos, según la última leada de EGM, una audiencia mixta a hombres y mujeres de 180.000 lectores, 70.000 más que cuando aparecimos. Eso significa que hemos crecido en un momento en el que las audiencias se desploman. Un crecimiento que, además, me parece especialmente importante porque no somos una revista excluyente ni elitista, pero tampoco tenemos una vocación masiva. Somos, además, el medio al que más tiempo de lectura dedican los lectores, también según el Estudio General de Medios. ¿Qué nos define? Pues, precisamente eso, ser únicos. La mezcla de nuestros contenidos, la exclusividad y la profundidad de nuestros reportajes. Tener la voluntad de escribir las mejores historias y de publicar las mejores imágenes. Trabajamos con los mejores fotógrafos del mundo y pretendemos que nuestros reportajes tengan una altísima calidad. En realidad, y permítanme que lo diga así de claro, pretendemos tener más calidad que el resto. Por supuesto, no siempre lo conseguimos, pero ese es el motor y la aspiración que nos mueve. Así de fácil y así de difícil. En realidad, no es más que periodismo clásico. Exclusivas, historias diferentes, entrevistas, análisis, reflexiones, titulares. Queremos publicar todo eso y que solo esté en Vanity Fair. Queremos que luego ustedes hablen de ellas en una cena con amigos. Que las comenten y que se sorprendan. Que se pregunten cómo lo hemos conseguido. Que se pregunten por qué los príncipes aparecen en nuestra portada. Por qué Tony Blair nos permite viajar con él durante una semana. Cómo hemos conseguido entrevistarte en nuestra redacción de Marisa Chas Manson, que cumple cadena perpetua en una cárcel de alta seguridad de California. O por qué Carmen Romero nos dio la primera y única entrevista desde su separación de Felipe González, al que, por cierto, también hemos entrevistado. Que se pregunten ustedes cómo hemos convencido a Mónica Bellucci para que se desnudara en nuestra portada o cómo hemos encontrado a Javier Anastasio, acusado de asesinar a los barqueses de Úrgico, un fugitivo que ha pasado los últimos 30 años escondido y huyendo de la justicia española. Créanme, no es fácil. Sobre todo porque, en general, no son historias complacientes ni pretenden congraciarse con el personaje. Personaje que, como les decía, no aparecen habitualmente en los medios, pero sí en nuestra Vanity Fair. Celebrities que, cuando están en nuestras páginas, nos enseñan un perfil muy distinto al que estamos acostumbrados a ver. Vanity Fair debería ser una mezcla tan complicada, pero tan efectiva como la buena cocina. Política, glamour, exclusivas, imágenes impactantes y titulares sorprendentes. Frivolidad inteligente, ironía, provocación e irreverencia. Hemos tenido en nuestras páginas a dos reinas. Una amiga entrañada del rey, varios presidentes y expresidentes, un asesino confeso, un premio Nobel, un fugitivo, un estafador, muchas estrellas de Hollywood, algunos de los diseñadores más poderosos de la industria de la moda. Como ven, hay mucha cocina detrás de cada ejemplar. Y, como les decía antes, una fórmula tan simple, tan fácil y tan difícil como la del periodismo clásico. Creo que los medios de comunicación hemos cometido muchos errores en estos últimos años. Quizá el principal sea olvidar que los reportajes y las entrevistas no se escriben ni para el Gobierno, ni para la oposición, ni para las estrellas, ni para la industria del cine o de la moda. Todos ellos son, por supuesto, actores importantes, pero el protagonista, el que finalmente tiene que levantarse de su sofá, ir al kiosco o descargarse nuestro trabajo en su tableta o elegir nuestra web, es el lector. Y es a nuestros lectores a quien tiene que interesar, inquietar, divertir, entretener y, en resumen, resultar relevante. Si no, es una historia perdida. Y una historia perdida es, siempre tarde o temprano, un lector perdido. Nosotros no tenemos una línea editorial previsible ni preconcebida, como ha ocurrido con muchos medios de comunicación en los últimos años, pero sí opinión sobre muchas cuestiones. No queremos que compren ustedes Vanity Fair sabiendo de antemano qué vamos a publicar sobre la actualidad. Queremos sorprenderles, aportar información, investigación, profundidad y un punto de vista distinto. Queremos hacer preguntas, aunque sean incómodas, para que ustedes tengan respuestas distintas e interesantes. Somos un medio respetuoso, pero no somos una revista complaciente. Nos enveñamos en buscar, en provocar, en arañar. No es un éxito que el entrevistado termine de leer su historia con una sonrisa. Lo es que el lector se pregunte cómo demonios ha contado tal o cual cosa. No gustamos a todo el mundo ni lo pretendemos. Hemos publicado reportajes muy duros y creo que también muy interesantes. Historia sobre ETA, reportajes de investigación sobre las irregularidades en la gestión económica del Museo Guggenheim de Bilbao o sobre las derivaciones españolas del caso Meidoff. Y creemos, al mismo tiempo, que la diversión y el entretenimiento, la ironía inteligente y el sentido del humor deberían ser parte de nuestro ADN. Hay dos preguntas que me hacen muy a menudo. Si pagamos con nuestras exclusivas y si pactamos nuestras entrevistas. La respuesta es no a la primera y no a la segunda. Manitifer nunca ha pagado al protagonista de una historia y no, no pactamos nuestras entrevistas. Fue una premisa que nos pareció fundamental. Y tengo que decir que, sobre todo, al principio, la de no dejar que el entrevistado corrija con un rotulador rojo el texto antes de publicarlo continúa siendo una complicación importante cada mes, pero que creo que merece la pena. ¿Por qué entonces el juez Gómez Bermúdez dio su primera y única entrevista a Manitifer después de su sentencia sobre el 11M? ¿Por qué han pasado por nuestras páginas el Dalai Lama o Paul Krugman o Rafa Nadal o Rania de Jordania? ¿Por qué el fiscal Pedro Rack ha dado su primera y única entrevista a nuestra página web? Quiero pensar que, porque aunque no pactamos previamente las preguntas ni negociamos después los titulares incómodos, nuestros entrevistados saben que no tenemos servidumbres políticas, ni prejuicios, ni, como les decía, una línea editorial preconcebida. Que nuestro interés es la calidad y que, al final, las buenas historias son rentables para el medio, pero también lo son para el entrevistado. Cuando un político, un famoso, alguien que despierta nuestro interés, es valiente, siempre enseña su mejor perfil. Creo que el mejor ejemplo de que nuestra revista publica historias con interés y relevancia es que prácticamente cada mes uno de nuestros titulares o de nuestros reportajes o nuestra portada se convierte en noticia en otros medios. Es un efecto altavoz que decidimos cuantificar a través de una empresa independiente y calculamos cada mes el retorno en televisión. Para los que no estén familiarizados con este término, eso quiere decir que calculamos el valor económico de los minutos que otros medios nos dedican. En general, la media ronda el millón de euros, aunque hemos tenido picos de tres millones de euros, incluso de seis millones de euros, como en la portada en la que aparecía Ricky Martin con sus niños. Los reportajes y los titulares de Vanity Fair aparecen en periódicos, en telediarios, son comentados en tertulias, son criticados y son alabados. Algunos compañeros se quejan en sus columnas de opinión de que somos de izquierdas, otros de que estamos siempre en la derecha, hay quien nos llama republicanos, quien asegura que somos monárquicos recalcitrantes. No es nuestro objetivo, pero desde luego nos encanta que ocurra porque nos parece el mejor síntoma de que, como les decía, lo que publicamos tiene interés, que tiene interés para nuestros lectores. Si algo ha sido siempre una seña de identidad en Vanity Fair, son nuestras portadas. Como les decía, trabajamos con los mejores fotógrafos del mundo y una de ellas, Annie Leibovic, siempre dice que cada mes la portada de una revista debería ser su mejor campaña de publicidad. Seguro que mis colegas están de acuerdo en que no hay nada más complicado que una portada. Las que más nos gustan no tienen por qué ser las que más venden, las que más venden no tienen por qué ser necesariamente las que más nos han gustado en la redacción. Si me preguntan cuál es mi portada favorita en estos cinco años, les diré que varias y muy distintas, y también por muy distintos motivos. Tengo muchísimo cariño a la que hicimos con Penélope Cruz, muy al inicio de nuestra salida a kiosco, fotografiada además por Norman Ginroy. Estoy muy orgullosa de que Rafa Nadal apareciera en la de nuestro quinto aniversario. Por supuesto, en mi despacho está colgada la de nuestro lanzamiento, la reina Rania de Jordania, fotografiada por Mario Testino. Y me encanta, como les decía antes, la imagen de Mónica Bellucci desnuda en la bañera. No se imaginan la cantidad de trabajo y de horas que hay detrás de la portada con los príncipes. Pero luego hay una más reciente, uno de esos casos en los que la portada que más gusta al equipo es también la que más se vende del año y de la que por distintas razones uno está especialmente contento. Y esa podría ser la de Corina Seid Wittgenstein. Fuimos los primeros en publicar una imagen y una estrella en profundidad sobre la misteriosa amiga del rey que todos conocimos después del accidente de Botsuana. Y creo que esa portada tenía detrás muchos de los ingredientes que nos definen. Meses de trabajo, imágenes exclusivas, muchas recomendaciones, por decirlo de una manera suave para que no apareciera publicada y, bueno, recapacitáramos, según nos decían, sobre su publicación y muchas preguntas incómodas a las que intentábamos responder. La portada de la princesa Corina Seid Wittgenstein es una de las quince historias que recogemos en el libro que acabamos de publicar con la editorial Planeta para celebrar nuestro quinto aniversario. El libro se titula Vanity Fair, lo que nunca se ha contado de las mejores exclusivas y recoge alguno de nuestros reportajes, pero sobre todo recoge lo que hay detrás de cada uno de ellos, el backstage, la cocina, lo que ustedes no habían visto. Estas son algunas de los entrecomillados que se destacaban en la contraportada. He presentado a mi chico, le gustaba decir a Leticia cuando de la mano del príncipe se encuentra con algún amigo en el cine. Corina se ocupaba de todo, de la A a la Z. El rey no esplevaba quién era, simplemente estaba a su lado. Si yo poseía el 1% del producto interior fruto de este país, no tenía derecho a opinar sobre la política económica mis decisiones se basaron en la inurencia del sistema. Mario Conde Cuando llegas al poder, tomas decisiones sobre la vida y la muerte y no esperas que le gusten a todo el mundo. Tony Blair Todas estas historias tenían algo en común. La trascienda era tan complicada, había tanto esfuerzo detrás que en la redacción nos quedaba la sensación de que lo que no contábamos era tan bueno como lo que habíamos publicado. Así que en este libro les contamos cómo se publica una portada con los príncipes, cómo se organizan las fiestas sexuales de Dominique Strauss-Kahn o qué mescanismo se pone en marcha cuando algún responsable destacado de la seguridad del Estado considera que publicar un reportaje de investigación es algo que conviene evitar. Quería mencionarles nuestro libro para explicarles que Vanity Fair es una revista, pero no solo en una revista, nos gusta considerarlo una marca. Y bajo este paraguas hemos organizado exposiciones de fotografía como la de Mario Testino en el Museo de Thyssen, una iniciativa nuestra la primera vez que un fotógrafo exponía en este museo, o la que organizamos en la galería Ivory Press con las imágenes de los 100 años de nuestra cabecera americana o como la que hicimos en el Pase de Gracia con nuestras mejores portadas. Organizamos habitualmente también desayunos de prensa con invitados como Miguel Bollero, Cristina Cifuentes y acabamos de celebrar nuestro primer concurso para jóvenes periodistas con el escritor John Bambil como jurado. Una vez al año elegimos nuestro personaje del año, el primero fue Mario Vargas Llosa, el segundo Rafa Nadal y el año pasado, en un momento especialmente complicado para nuestro país, decidimos dedicárselo al talento español. Como ven, nos mueve siempre el mismo empeño, la calidad, la diferencia y la relevancia. Espero que muchos de ustedes sean lectores nuestros. Si no lo son, será culpa nuestra porque aún no habremos publicado la historia que les lleve irremediablemente al kiosco. En cada una de nuestras portadas aparece una cita que publicamos en un cuerpo de letra muy pequeño y que de alguna manera resume el espíritu de ese mes. Un guiño y de alguna manera un resumen, como les decía, de nuestro estado de ánimo. Para la primera portada elegimos la frase de Charles Luckman, el éxito es ese viejo trío, habilidad, oportunidad y valentía. Luckman era un arquitecto de Illinois que se ganaba la vida diseñando catálogos para detergentes. A los 40 años, en plena resaca de la Gran Depresión y a punto de convertirse en el presidente de la empresa líder en el mercado de jamones americanos, Lever Bross, decidió cambiar de vida. Era un hombre tranquilo que coleccionaba pipas, que nunca levantaba la voz y que tenía cuatro hijos. Entonces, recordó que era arquitecto y comenzó una segunda vida en la que construyó algunos de los rascacielos más asombrosos de Nueva York. Nos pareció una frase y una historia brillante, una declaración de principios. Para ganar hay que atreverse. Espero que nosotros que peleamos cada mes por la oportunidad, con toda la habilidad de la que seamos capaces, lleguemos a convencer a nuestros lectores de que, por lo menos, nos mueve la valentía. Y eso sí que sería todo un éxito. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues vamos a dar paso al coloquio. Ya han llegado algunas preguntas hasta la mesa del moderador y les invito, si tienen alguna cuestión que plantearle a Lourdes Garzón, pues a que lo hagan en las tarjetas que tienen sobre su mesa. Bueno, Lourdes, gracias por tu intervención. Sin duda, muy interesante. Seguramente, uno de los secretos del éxito de Vanity Fair en su edición española es que no ha mimetizado, no ha caribalizado la edición norteamericana. No es una traducción, podía haber sido una opción por parte de los editores. Traducimos la revista y la publicamos en España. Pero, claro, la gracia, digamos, el valor añadido que comentábamos antes, está en que sean temas desde la óptica española, entiendo. Pues, efectivamente, tienes toda la razón. Lo único que quisimos trasladar era el espíritu de la cabecera, lo que os contaba en la exposición, bueno, pues la voluntad de calidad, de periodismo de investigación, de profundidad y de relevancia. Pero nos parecía fundamental que luego el contenido estuviera adaptado a nuestros lectores. Nuestros lectores son los protagonistas del trabajo que hacemos cada mes y entendemos que su interés y los temas que le resultan relevante a ellos, tanto de nuestro país como de la política internacional o de la sociedad internacional, tiene que ser el motor. Nosotros producimos entre el 80 y el 90% de nuestro contenido y las historias que trasladamos de otras ediciones, pues es porque nos resultan muy interesantes y muy relevantes. Y vosotros podéis publicar cualquier reportaje que sea editado en Estados Unidos o ahora en Francia también. Me imagino que esta revista también puede utilizar material de Vanity Fair España. Sí, efectivamente. En nuestra empresa, en Condenas, funciona lo que llamamos la sindicación. Eso quiere decir que hay una especie, para que lo entiendan ustedes, de bolsa común, en la que cada edición, un mes después de la publicación de la historia original, por el medio que la ha producido, puede disponer, siempre que el personaje esté de acuerdo, de ese material y publicarlo un mes después. ¿Qué es lo más difícil, Lourdes, de tu trabajo como directora? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, muchísimas cosas. Hay muchas cosas muy complicadas cuando se dirige un medio. Lo primero, no olvidar nunca esto que repito todo el rato, pero que es nuestra obsesión, que tenemos que ser relevantes para el lector. Buscar historias, que es especialmente complicado cuando es un mensual de actualidad, buscar historias de actualidad, pero con un punto de vista suficientemente distinto como para que sean diferentes a lo que publica un diario, a lo que aparece en televisión, a lo que aparece en un semanario. Yo creo que esa velocidad, esa doble preocupación por la actualidad, por lo que está pasando en este momento y cuándo se lo vas a ofrecer a tus lectores, es quizá de las cosas más complicadas en un medio mensual. ¿Te imagino con una libretita apuntando permanentemente cualquier idea, cualquier personaje, cualquier artículo que lees como trasladable a la revista? Pues sí, porque además tengo mala memoria, o sea, que lo de apuntarme cosas y listas, ideas inevitables, sí, sí. Hablaba haciendo intervención Lourdes del equipo, y me gustaría que nos hablas del equipo de Vanity Fair. Tienes la cara visible, pero detrás de ti hay un equipo de, digamos, de gente que hace habitualmente la revista, de manera fija, y también un grupo de colaboradores extenso que son parte fundamental de la misma. Pues el equipo, y esto va a parecer un tópico, pero el equipo es fundamental. Buena parte de él, algunos de ellos están en esta sala, que han venido a acompañarme. Nosotros hacemos muchas historias in-house, en casa. Creemos mucho en que los periodistas de la redacción elaboren durante muchísimo tiempo los reportajes. Hacemos también reportajes en los que varios redactores trabajan simultáneamente. Al final, creo, la verdad antes con Fernando González Urbaneja, al final el periodismo, como casi todo, tiene una parte fundamental, que es trabajo, trabajo y trabajo. Una de las cosas más difíciles cuando diriges un medio seguramente es seleccionar un equipo que te acompañe, que te inspire, que te ayude, que te lleve por el camino por el que tú quieres ir. Y yo estoy especialmente contenta de ello. ¿Cómo son las reuniones de brainstorming en Vanity Fair? Planteando temas, cuestiones, reportajes, historias. Pues, pues, muy divertidas, porque en una reunión de temas de Vanity Fair lo mismo se habla de un ministro, que de Strauss-Kahn, que de un personaje de sociedad que estamos persiguiendo, que de la princesa Leticia y todo muy mezclado y cada una aporta ideas muy distintas desde sus distintas áreas. O sea, que si hay algo divertido en Vanity Fair es esa mezcla, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos tiene muy enganchados a todos los que trabajamos en esta revista, esa mezcla de contenidos que hace que el trabajo, no solo en las reuniones, sea muy divertido. Una mezcla que es como la propia vida, al final, también. Nos hablabas de 180.000 lectores, más o menos repartidos entre hombres y mujeres. ¿Conocéis un poco más al lector que tenéis, su tipología, dónde vive? Sí, lo conocemos a través de datos del Estudio General de Medios. Tenemos, yo creo que somos la única revista mensual, creo o no, estoy segura, somos la única revista mensual con una audiencia mixta. Tenemos un 70% de lectoras mujeres, un 30% de lectores hombres. Eso, en un país como España, donde las mujeres son mucho más compradoras de libros y de revistas, hace que efectivamente nuestra audiencia sea mixta. Creo que los temas que tratamos también lo son, son de interés general para todos. Nuestro lector probablemente es el más cualificado, el de mayor alto nivel cultural, sin duda. Seguramente también el de mayor alto nivel económico. Tenemos un lector muy interesado por el estilo de vida, muy lector de prensa, de prensa nacional, de prensa internacional, de libros. Y la verdad es que creo que precisamente este perfil, que lo hace, como decía antes, no somos una revista excluyente, ni creo en absoluto que seamos una revista elitista, pero no somos una revista masiva para todo el mundo. Y creo que precisamente ese perfil de lector es lo que hace nuestra publicación muy interesante también para nuestros clientes, para nuestros anunciantes. ¿Os habéis encontrado con muchas reticencias de personajes a la hora de querer acceder a vuestra petición de entrevista? Muchísimas, claro, sí. Por una cuestión fundamental, porque en nuestras entrevistas siempre queremos que sean entrevistas en profundidad. Les pedimos tiempo, les pedimos paciencia, Mariluz lo sabe bien, somos muy pesados. Les pedimos que cuenten lo que no acaban de contar hace una semana en un diario y lo que no van a contar en toda una semana en un programa de televisión. Y si no, pues tenemos que decirles que no y muchas gracias. También es verdad que hay muchos personajes que tienen interés en aparecer en nuestra revista y de esos algunos consideramos que son relevantes para nuestros lectores y otros también no. Antes de comenzar el desayuno, tomando un café previo, comentábamos una de las cuestiones más sorprendentes y curiosas y valiosas también de Vanity Fair en su edición española. Y es que personajes que han aparecido muchas veces en los periódicos, que han sido entrevistados en muchos medios, al final cuéntelos algo que no han contado previamente en vuestra revista. Y por tanto, eso le hace un tipo de lectura, como decía, de obligado interés para cualquier persona que quiera mantenerse informada. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue que cuenten aquello que no han contado? Bueno, pues con mucho tiempo, con mucha paciencia, con un poco de suerte. Al principio era muy complicado porque los personajes, bueno, se asombraba mucho de que les pidiéramos pasar tiempo con ellos, acompañarles, pues viajar como contornibler una semana en su avión. En el caso de Mariluz estuvimos con ella y con sus hijos unos días también en Galicia. Y después yo creo que con el tiempo nuestros propios entrevistados son cada vez más conscientes de que para hacer una entrevista en Vanity Fair o cuando se hace una entrevista en Vanity Fair es para contar algo distinto y algo que no se acaba de contar en otro medio de comunicación. Yo creo que hemos quedado esa pequeña inercia y que ya nuestros entrevistados entienden que Vanity Fair es un sitio perfecto para contar algo que no han contado hasta ahora. Nos hablabas también del libro de La Trascienda que ha publicado Planeta hace muy pocas semanas. Bueno, ahí contáis un poco la tramoya de la revista, la carpintería que se dice en el argot de los reportajes. ¿Cómo se consigue que los príncipes de Asturias estén en la portada de una revista? Bueno, lo contamos en el libro. Básicamente se consigue con mucho tiempo y con mucha insistencia. Es una historia sobre la que me han preguntado muchas veces. Siempre hemos mantenido un exquisito off the record. En el libro contamos y en la propia historia cuando lo publicamos contábamos en la entradilla. Los príncipes no dan entrevistas y si hemos hablado con ellos no lo podremos contar y a esa frase nos hemos agarrado hasta ahora. En el libro publicamos una serie de historias muy distintas entre sí porque está desde la historia de los príncipes a la entrevista que hicimos, como les contaba antes, con Charles Manson, acusado de asesinarse a Dante. Recordarán ustedes esta terrible historia que está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos. La verdad tengo que decirles que es muy satisfactorio cuando las cadenas americanas de repente recogen una historia que se ha publicado desde Vanity Fair España y que se ha hecho desde Vanity Fair España. Y cuando CNN en Estados Unidos hace referencia a esa exclusiva que fue una exclusiva mundial lo contamos también como Ricky Martin decidió recurrir a una madre de alquiler para tener a sus dos gemelos y presentarlos en nuestra portada. Son temas, como les decía, muy distintos, con gestiones muy divertidas, muy complicadas. Contamos cómo localizamos a Javier Anastasio, por ejemplo, después de 30 años huido de la justicia y acusado de matar a los marqueses de Urquijo. Y bueno, yo creo que hemos intentado que estuviera el espíritu de la revista de mezcla, de historias tan distintas entre sí. Ricky Martín o Gómez Bermúdez, por ejemplo, después del sumario del 11M. O Gómez Bermúdez, efectivamente. Que fue todo de los alamonazos editoriales. Sí, sí. Gómez Bermúdez nos dio su primera entrevista después de la sentencia del 11M. La única hasta hace unos meses que apareció en un programa de televisión. Y bueno, en ese número uno, aparte de esa exclusiva, tuvimos también una exclusiva, una entrevista con Mario Conde cuando acababa de salir de la cárcel. Estaba todavía cumpliendo tercer grado. Luego ha vuelto de alguna manera a la vida pública, pero en ese momento llevaba años desaparecido. Y bueno, pues es un poco la misma idea, ¿no? El conseguir que personajes muy conocidos nos dejen ver otro lado. O que personajes que tienen muchísima resistencia a aparecer en los medios de comunicación por diversos motivos elijan Vanity Fair para hacerlo. ¿Notáis desde Vanity Fair ese repunte de la publicidad que está ansiado por todos los medios de comunicación? ¿Se nota otro clima o la crisis continúa instalada en la prensa escrita de este país? Bueno, nosotros aparecimos en un momento en el que la crisis ya existía. Eso nos hizo salir al mercado con unos números y unos plazos que nos han ayudado mucho en esta situación. Han sido unos años muy complicados para todos. Nosotros hemos tenido la suerte, me atrevería a decir en condenadas, de estar en un sitio más de nicho, con un tipo de anunciantes con los que hemos sufrido menos. Y bueno, yo estoy muy esperanzada con este nuevo año. Esperemos que el 2014 efectivamente sea un año, pues de… sí, como tú decías, de repunte. ¿Hay alguna señal en el horizonte que notéis ya vosotros o que previáis? Pues esperamos que sí, esperamos que sí. Sí, sí, esperamos que sí. Decías antes en tu intervención que Vanity Fair es una revista que no tiene una línea editorial predefinida, marcada, pero sí tiene alma, evidentemente. Sí, tenemos opiniones muy firmes. Claro. Principios, opiniones, puntos de vista y además yo creo que los dejamos ver con bastante firmeza. Bueno, unos principios que no son como los de Borucho Marx, que decía, si no le gustan tengo otros, no, hay unos solos. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? Bueno, pues lo decía antes en la intervención. Básicamente que nuestras historias tienen que interesar al lector, que es el que se gasta el dinero cada mes y va al kiosco y hace el esfuerzo de salir de su casa para leer nuestro trabajo. No tenemos servidumbres políticas. Eso es algo que nos dificulta muchas cosas y nos ayuda en muchas otras. No somos amigos de nuestros entrevistados ni debemos favores, con lo cual nos mueve más buscar un titular que les pueda interesar a ustedes que tener una actitud complaciente con un determinado grupo o con un determinado partido político. Eso es muy satisfactorio periodísticamente, complica muchas veces el trabajo diario porque hay quien se siente cómodo siempre en un mismo tipo de medio, ¿no? Pero también hace nuestro trabajo mucho más interesante. Hay muchas preguntas, como te decía, de nuestros invitados al desayuno. Elsa González es la presidenta de la PAPE, la Federación de Desacciones de la Prensa de España. Dice, ¿qué opinas sobre la publicación en Francia de datos y fotos de la vida privada del presidente de la República? Pues es una buenísima pregunta. Ayer estuve leyendo la información y, de hecho, estuve preguntándome qué habríamos hecho en Bantifer en ese caso. No lo sé, es un caso complicado. Todos los partidos políticos franceses se han echado las manos a la cabeza hablando de la vida privada, de su derecho a la intimidad, al honor. ¿Habríamos publicado en Bantifer España esa historia? Que supongo lo que me quiere preguntar Elsa, nuestra presidenta. Bueno, pues creo que si solamente afectara a estrictamente la vida privada, estrictamente la vida privada, probablemente no. Si hubiera tenido alguna repercusión, por pequeña que fuera, política, hubiera afectado a su labor de gobierno, sin duda sí. De hecho, hemos dejado de publicar alguna historia con personajes públicos muy relevantes que nos llegó y que nos ofrecía en exclusiva una en concreto, que estuvimos dudando. Estoy contenta de no haberla publicado finalmente. Era una historia que afectaba a la vida íntima de una persona muy relevante y que finalmente decidimos no publicar. Elsa también te pregunta cuál es, a tu juicio, el futuro del papel en el panorama mediático español. Pues nosotros creemos mucho en el papel como editorial, con Denas cree mucho en el papel, creemos mucho en el papel y en la función de nuestra revista y de nuestra cabecera como nicho. Como revista con una difusión importante, pero como les decía, no masiva. Y donde los lectores pueden encontrar historias que no aparecen, como les decía antes también, ni en diarios, ni en semanales, ni en otro tipo de medios de comunicación. El punto de vista distinto, el plus de calidad, el plus de información, me parecen elementos suficientemente importantes como para sostener que continúa habiendo revistas de alta calidad en papel. Y después también, como les decía, intentamos que Vanity Fair no sea solamente una revista, aunque fundamentalmente es una revista, sino que sea una marca y un paraguas desde el que llevamos esos mismos parámetros y valores a otras cuestiones. Pues hemos tenido exclusivas en nuestra página web, como les decía, como en la primera y única entrevista que ha dado el fiscal del caso no es Pedro Rack. Hemos organizado exposiciones magníficas, exposiciones de fotografía bajo el paraguas Vanity Fair en el Museo Thyssen o en Ibori Press. Y queremos que esos mismos valores de marca que intentamos llevar cada mes a la revista, pues continúen en otras cuestiones. Pero, por ser concreta, sí, creo en el papel. Sí, en este caso concreto. Pedro González, de Zoom News, hace referencia a lo que tú has dicho en el atril, diciendo que disponéis y esperéis a tener también a los mejores fotógrafos. ¿Qué piensas del generalizado uso del Photoshop? Y si crees que en casos como la portada de Ola con el Rey, ese uso exagerado le hace un favor. A ver, el Photoshop, como todas las cuestiones, pues hay que hacerlo bien. Y entonces nosotros trabajamos efectivamente con, yo creo, con los mejores fotógrafos del mundo. No hay nada peor que una foto muy retocada, no hay nada peor que una imagen que pierde realismo, que pierde claridad, que desdibuja el personaje. Y al final un personaje y un personaje muy relevante, pues tampoco tiene que tener miedo a aparecer en una foto bien iluminada, bien realizada y bien retocada sin excesos. Francisco Rivero dice, admiro a los periodistas que trabajan hoy en el papel. ¿De qué manera se compagina el trabajo de Vanity Fair con los medios digitales? Pues, como les decía, nosotros tenemos una página web en la que intentamos llevar, o sea, con información diferenciada, distinta, que no es una mera traslación de lo que publicamos en el papel, sino que tiene información propia, con una redacción integrada. Intentamos que la página web tenga los mismos parámetros y sea también un lugar donde podamos publicar exclusivas como hemos hecho. Luego nosotros, como les decía, también somos una revista mensual y eso te obliga a una doble velocidad, bueno, pues que hay que manejar. Por un lado tienes la información diaria, el día a día y el momento, y por otro lado tienes que ser capaces de prever qué contenidos van a ser interesantes, pues a veces un mes y pico después, a veces semanas después, a veces de forma muy pegada al cierre. Los tiempos, bueno, hay que aprender a manejarlos, ¿no? Y al final, bueno, pues tienes dos instrumentos, que es algo también muy, bueno, pues muy… que facilita mucho el trabajo del periodista, ¿no? El poder trabajar en el… tengo una historia que de repente suelto hoy, que no voy a guardar, tengo una entrevista con Pedro Rack, lo doy en la web, lo doy ahora mismo porque es relevante hoy, en este momento, antes de que pase esa actualidad. Y luego tengo una revista mensual donde puedo hacer una portada en profundidad y, bueno, y publicar un reportaje como el que publicamos este mes en portada sobre la princesa Leticia, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, dos ritmos diferentes que se tendrían, que deberían complementarse o que deberíamos ser capaces de compaginar. Hay dos preguntas que coinciden, Jesús Martínez y Javier Carlos. Jesús dice qué entrevista aún no ha conseguido y le gustaría conseguir. Javier Carlos, ¿qué persona o personaje polémico le gustaría entrevistar o desnudar, dice, para valerizar? Bueno, hemos desnudado algunos ya, unos cuantos en la portada. Cuando me preguntan lo de la entrevista, qué entrevista me gustaría conseguir, pues muchas. En la redacción, lo sabe bien, equipo, tenemos una lista en una carpeta de entrevistas que consideramos prácticamente imposibles, que no dejamos de intentar cada mes. Algunas de ellas finalmente han sido publicadas, en otras seguimos trabajando. ¿A quién me gustaría entrevistar ahora mismo? Pues me encantaría entrevistar al rey, claro. Por decir así algo. Por decir algo, por decirle algo que pedimos todos los meses a Zarzuela. Santiago Álvarez Barón dice, enhorabuena por sus éxitos en ventas. Y te pregunta qué porcentaje de este éxito reside en la portada. Pues ojalá lo supiéramos. Es algo tan complicado. Nunca sabemos exactamente qué porcentaje de la venta viene por la portada, viene porque un tema ha tenido repercusión, viene porque ese mes hay un titular que ha estado en los telediarios o que está en la radio. Eso nos permitiría tener una fórmula fija, infalible, que lamentablemente no tenemos. Así que cada mes hacemos muchas cábalas, intentamos que haya una buena portada, un personaje atractivo con una historia detrás. Intentamos también que cada mes, por si la portada no es lo que vende nada más, haya un titular, una exclusiva y una historia, al menos una historia adentro, que sea una noticia en sí misma, que interese a los lectores y que, como les decía, les haga ir al kiosco o, una vez que estén en el kiosco, les haga decidirse por nuestra revista y no por otra de las que están al lado. Pregunta de Teresa Alfajemi, de la Asociación de la Prensa de Madrid. Usted ha dicho que la revista recibió recomendaciones para que no se publiquera la entrevista con Corina. ¿Podría precisarnos de dónde venían esas recomendaciones? Y pone Zartuela, Moncloa… Bueno, vamos a ser elegantes y vamos a dejarlo en recomendaciones, que es la palabra que he elegido después de pensar cuidadosamente mientras estaba escribiendo la intervención. Pero está bien, yo creo que todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que intentar publicar historias y hay otros profesionales que deben velar porque las historias incómodas se conozcan lo menos posible. Todos hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y al final todo es respetable. Yo respeto con deportividad que haya recomendaciones en ese sentido porque me parece un síntoma de que vamos por buen camino. Beltrán Garmier dice, ¿qué le parece que se indulte a un kamikaze de Valencia pasando de 13 años de cárcel a una multa de 6 euros diarios durante dos años? Pues que me va a parecer un horror, un absurdo y un sinsentido. Claro, claro. Después dice, llama la atención, pregunta José Luis Astre, que solo menciona a clientes como lectores y no los… no entiendo esta palabra. Y que sobre qué se ofrece desde Vanity Fair el trabajo para ofrecerles algo especial, no sé, la consideración del lector, entiendo qué quiere decir, lector como cliente, como objeto al final de vuestro trabajo. Pues yo diría que la parte fundamental de nuestro trabajo editorial. Conseguir hoy un lector es muy difícil. Yo creo que si todos nos fijamos en nosotros mismos en el tiempo que dedicamos a la lectura, a los libros, a las revistas, a recibir información, bueno, pues es muy complicado. Y conseguir que alguien compra tu revista, la abra, le dedique como le dedican nuestros lectores, una media de lectura de hora y media, por ejemplar, que es una barbaridad, y se interesen durante todo ese tiempo, que es un tiempo que a mí me parece inmenso en algo que tú has estado trabajando para publicar, es muy complicado, muy complicado. Los lectores nunca se pueden dar por sentado. Yo, de verdad, creo que es un error que hemos cometido los medios de comunicación en los últimos años, muy importante, dar por sentado que la gente nos tenía que leer, ¿no? El lector te lee si le interesas, sobre todo ahora, y si le interesas muchísimo. Y si no le interesas, bueno, te obvia. Entonces, esa es la pelea fundamental, ¿no? No ser prescindibles, ser imprescindibles para la gente a la que van dirigidos tus temas. Hay una pregunta de Miguel Ángel Gallardo, que viene precedido en su formulación por secretos oficiales en interrogación. Entonces, dice, ¿alguno de vuestros entrevistados ha sido acusado formalmente de revelación de secretos por el artículo 197 del Código Penal? ¿Por algún dato publicado en vuestras páginas? ¿Quién y por qué? ¿Es secreto? Dice. Pues no que yo sepa, pero lo sabría, ¿no? Ninguno de nuestros entrevistados ha sido acusado de revelación de secretos, ¿no? A menos que conste, ¿no? Que conste, ¿no? Que conste y que tengamos conocimiento. Bueno, estamos terminando las preguntas. Una de la opinión, que dice, ¿no sería interesante entrevistar a la princesa Cristina para la revista Por el caso Nos? Interesantísimo. De hecho, también es una entrevista que pedimos cada mes por todos los medios que se nos ocurren, por tierra, mar y aire. Ojalá. Sería una fantástica portada para este mes. Por lo que nos cuentas, hay entrevistas que se piden, reiteradamente, ya por defecto, ¿no? Cada mes. Sí, pero fíjate que yo creo que pedir una entrevista con la infanta Cristina, que evidentemente es muy complicado, yo creo que sería beneficioso, desde luego para nosotros y para nuestros lectores, pero sería beneficioso para ella. O sea, yo creo que en muchos casos se comete el error por muchos personajes de creer que el silencio, el perfil bajo, el estar un poco escondidos, al margen, refugiados en sus abogados, les beneficia y es todo lo contrario. Muchas veces una entrevista en la que explicas las cosas, en la que los personajes se atreven, en la que los personajes, los entrevistados son valientes y cuentan, sirven para que los lectores empaticen con ellos. Y lo contrario les aleja, ¿no? Son formas de verlos, claro, desde el punto de vista de la profesión y los interesados que a veces tienen… Aquí hay miedo a la prensa, realmente hay miedo a parecerlos. Sí, en España hay mucho miedo a la prensa, sí. Mucho recelo. Yo quería, para cerrar, pasarle el micrófono a Fernando González Urbaneja, si me lo permite. No lo sabe, por tanto, le pido que me disculpe este atraco. Pero bueno, creo que es interesante, cuando hablamos de una revista como Vanity Fair, sé que tú la lees, porque me la decías en estas Navidades, hablando, y que has leído el libro, además, de la trascienda de Vanity Fair, y me gustaría, Fernando, que si fuera tan amable, pues te lo harás. Una pregunta, una reflexión. Una pregunta, Lourdes, que yo me hago cuando veo la revista, de algo que he hecho en falta, ¿no? En la tradición de las grandes revistas como Vanity Fair o New Yorker, está la presencia de la gran literatura, ¿no?, de los grandes novelistas escribiendo de temas de actualidad. Y yo he hecho en falta en vuestra revista ese gran reportaje de un gran escritor hablando de un tema importante o no importante, o que se convierte en importante porque lo escribe en una revista que lo hace importante. ¿Por qué no es posible eso en vuestra revista en español? Pues es una cuestión interesante. Es verdad que tenemos grandes firmas en la revista, pero no en el formato de gran reportaje, sino en el formato más corto, de artículo. No quisimos desde… La verdad que fue una decisión mía, no sé si he equivocado o no. No quise tener firmas fijas. Me parecía que estaba muy bien que un medio cada mes, pues tengas un mes a Isabel Fonseca, otro mes a Paul Auster, otro mes a Juan Marse y otro mes a Vargas Llosa, ¿no?, que no caigas en la repetición de las firmas. También es verdad, Fernando, como tú sabes, que los escritores españoles, en la literatura española hay poquísima tradición de reportaje o de relato hecho en un formato más periodístico. No existe, les cuesta. Entonces, es verdad que son dos terrenos que no hemos terminado de encajar y que, por ejemplo, en el periodismo anglosajón eso lo hacen muy bien. Y aquí es muy complicado. Y nos duele porque nos gusta mucho la literatura. Como decía antes, acabamos de realizar un certamen de jóvenes periodistas en el que hemos tenido cinco magníficos finalistas. El ganador final lo he elegido, John Bambil, que como saben todos ustedes, es un magnífico escritor anglosajón, bueno, que suena como premio Nobel año tras año. Y sí tenemos ese gusto por la buena literatura. Bambil es, por ejemplo, un autor que nos… colaborador nuestro habitualmente. Pero es complicado encajar eso que tú dices, ¿no? Bueno, pues la tradición de los escritores haciendo periodismo. Igual es un terreno que aquí se ha recorrido poco, se ha practicado poco y que deberíamos plantearnos, ¿no? Muy bien, pues quiero agradecerle tu intervención, Lourdes. Agradecerle también tu síntesis. Se nota que hoy nuestra invitada es una periodista. Los políticos tienen lengua de madera, eso que se llama lengua de madera, y suelen propender más a la extensión. Y entonces se trata de ocupar más tiempo, sino de decir las cosas que hay que decir en el tiempo que los periodistas estamos acostumbrados a utilizar también. Y para cerrar el desayuno voy a pasar la palabra a José Romero Quijada, director de comunicación de Vodafone. A Lourdes Garzón, yo no hago una por sus intervenciones. Yo doy fe en mi casa de que Manitifer es posiblemente la única publicación que los miembros de la familia de distintas generaciones, mi hija de 19 y mujer de una edad que no confieso, la leen y que además la leen dedicándole tiempo. No sé si la hora y media, pero desde luego la leen dedicándole tiempo. Yo creo que es un hecho excepcional en las publicaciones escritas, porque sí es verdad que otros medios se leen, pero lees parte de papel, después vas parte de internet, pero el hecho de que distintas generaciones la leen en su versión en papel viene a reconocer el éxito de Manitifer. Hace, y antes lo comentábamos cuando entrábamos, en noviembre, no sé, el último trimestre, se cumplieron 100 años de Manitifer. Es verdad que con un lapso de tiempo que no se publicó. Y decía el editor, cuando escribía la editorial de ese mes, decía que seguro que el fundador de la revista, si cogiera la revista americana ahora, si la cogiera 100 años antes, se reconocería en ella. Yo creo que el editor americano también se reconocerá en la versión en español, porque la versión en español, y Mariluz Barreiros lo ha dicho muy bien al principio, ha hablado de rigor, de ética, de corazón, también, ¿no?, porque de vanidad. Y eso mismo responde también a la versión americana, a lo que se añade, lo que también ha dicho Lourdes, que era habilidad, oportunidad, valentía, y todo ello yo creo que cualquiera que leamos la revista lo vemos en cada uno de sus números. Por todo ello, enhorabuena y adelante, porque es un buen ejemplo para todos los que se dedican al mundo del periodismo. Muchísimas gracias.